Explota el mercado, bombazo de Salah y Haaland, Agüero y Delit dan noticias. El mercado futbolístico está que arde, los rumores están a la orden del día, los clubes más importantes del mundo sueñan con grandes fichajes para competir en lo más alto. A pesar de que la pandemia aún no cede y las finanzas de los equipos no son del todo sanas, debido a las pérdidas que han tenido durante este año, hay quienes quieren hacer el esfuerzo para desatar la euforia de sus aficionados y reventar el mercado futbolero. ¡Gambeteros! Hoy les traemos novedades serias e increíbles en el mercado de fichajes. Matis Delit, David Alaba, Erling Haaland, Kun Agüero y Momo Salah están en el ojo del huracán y podrían tener un nuevo destino de cara al siguiente año futbolístico. El mercado está por explotar. Entre los estira y afloja que han aparecido durante este 2021, uno de los más sonados es el de David Alaba, quien saldrá gratis del Bayern para buscar nuevos horizontes. Sus pretensiones salariales y su solicitud expresa de jugar en el medio campo es lo que lo tiene bajo la mira de distintos clubes que vienen analizando si se lo llevarán a su plantel. Cuando parecía que el Real Madrid llevaba las de ganar, han aparecido otros interesados como el Barcelona y más recientemente el PSG, quienes ahora son los que llevan la ventaja en la carrera por el austriaco, pues han expresado que estarían dispuestos a cumplir con las demandas de este polivalente futbolista y seguir armando su plantilla de ensueño. Parece que todos quieren a Erling Haaland. Le salen novias por todas partes, en Inglaterra, en España y ahora también en Alemania. En los últimos años al Bayern Múnich le ha dado por llevarse a las estrellas del Dortmund, como lo hizo con Hummels, Goetze y sobre todo con Lewandowski. Ahora han puesto la mirada en Erling Haaland, el joven que maravilla que la está rompiendo en la Bundesliga. El director general del Bayern Rummenig había declarado que no les gustaría generar enemistad con el Dortmund, además de que al tener a Leva no es como que necesiten reforzar la posición, eso podría estar cambiando y los de Múnich estarían preparando una fuerte suma de dinero para convertirse en el principal candidato por la llegada del goleador noruego. El Kun Agüero se acerca al Barça. El candidato a la presidencia del club blaugrana, Joan Laporta, tiene al atacante argentino como su principal fichaje en caso de ser elegido al puesto directivo, pues sería un tremendo beneficio en dos frentes. Por un lado en el tema económico, ya que el histórico goleador del Manchester City llegaría gratis al Barcelona, pues su contrato finaliza el 30 de junio y no ha habido interés ni de los citizens ni del jugador por renovar. Lo que no los golpearía en las finanzas, un tema que actualmente no andan muy bien los catalanes por sus deudas con fichajes que tienen con otros clubes y que los tienen en números rojos. La otra sería para convencer a Leo Messi de quedarse como jugador del Barcelona y que no se deje seducir por las ofertas que podrían llegar. Según información de Daily Mail, Laporta ya tendría la palabra del Kun, que en caso de ganar las elecciones este próximo 7 de marzo, el argentino llegaría para vestirse de azulgrana. Atención gambeteros, en la Juventus han comenzado a pensar en el tema de la extensión de Cristiano Ronaldo y en caso de hacerlo tendrían que buscar dinero que obtendrían de la venta de alguno de sus futbolistas importantes del actual plantel. El nombre del holandés Matis Delic ha aparecido como una fuerte posibilidad para ser ofrecido en el mercado de fichajes al mejor postor. La Juve pagó 70 millones de euros por él y buscarían obtener una ganancia de este fichaje. Medios desde Italia como Sport Mediaset aseguran que el Real Madrid ya contactó a la gente de la Vecchia Señora, pues en caso de no llegar a buen puerto en las negociaciones con Sergio Ramos, además de que podrían perder a Varane, los merengues ven de Matis Delic una buena opción para reforzar la saga. Mino Rayola, el agente del holandés, tiene una muy buena relación con el Real Madrid por lo que buscarían que esta transacción vea la luz verde, aunque el costo podría alcanzar una cifra que ronde los 80 millones de euros. Se vive un escándalo en Liverpool. No es un secreto a voces que la relación entre el técnico de los Reds, Jürgen Klopp, y el atacante egipcio Mohamed Salah, no es la mejor desde hace unos meses. Se han venido desgastando y parece que está cerca de romperse definitivamente. Un momento picante se vivió en el encuentro entre Liverpool y el Chelsea, en donde al 62 Klopp sacó a Salah, lo que molestó al faraón que salió manoteando y gritando al cielo visiblemente molesto. Terminaron perdiendo 1-0 ante los Blues. Para agregarle a la polémica, el representante de Momo, Rami Abbas Iza, subió un tuit en el que se limitó a poner un punto y final, lo que ha despertado rumores de que es un hecho de que esto llegó a su fin. Medios británicos aseguran que hubo una fuerte discusión entre Salah y Klopp, por lo que el goleador del equipo que nunca camina solo, ya ha pedido su salida del club e irse a otra parte en el siguiente mercado de fichajes. ¡Gracias!